Hola, soy Domi. ¿Tenés cinco minutos? Dale, subite que arranca. Oficialmente superamos la mitad del año. 50% adentro. ¿En qué momento, chicos? Otro tema. ¿Se dieron cuenta de que estamos todo el tiempo hablando de plata? Te dejo pensando. ¿Y del frío nadie va a hablar nada? Estamos hablando de Guita. Después de la aprobación de la Ley Bases y de los anuncios económicos del gobierno, los mercados estuvieron turbulentos. Repasemos algunos números generales. El dólar blue superó los 1.420 pesos y alcanzó un nuevo récord. En lo que va de julio subió un 3,7% y la brecha cambiaria alcanza el 54,6%. El riesgo país volvió a los 1.500 puntos. La recaudación de junio cayó 14% en términos reales. ¿Hay más? Vos sabés que sí. En junio se recaudó más del impuesto a país que por derechos de exportación e importación. Y según un estudio, la pobreza desplazó a la inflación como principal preocupación. El vocero presidencial dijo que el gobierno no dará ningún paso atrás y que seguirán con el plan que anunció Caputo. El diputado oficialista José Luis Esper dio su visión sobre el rumbo económico del gobierno y la reacción de los mercados. Se está saliendo, ahora no va a ser una línea recta hacia arriba. Vamos a tener meses con datos buenos, veces con datos malos. Lo importante es que siempre tengamos dos pasos para adelante y uno será para atrás. Pero ganamos un paso. Pero parece que al mercado no lo conforma. En el corto plazo. Al mercado lo ha conformado comparado con cómo veníamos hacia agosto, septiembre del año pasado. En los últimos días sí. No le gustó, por ejemplo, que no hubiera certeza de cuándo se termina el CEPO. Pero le quiero decir al mercado que el CEPO se va a terminar. Tres de mi ley. ¡Vamos! Internacional. El presidente volvió a asegurar que lo de Bolivia fue un autogolpe y redobló las críticas contra Lula. Legislativo. Mi ley compartió una imagen dando detalles sobre la ley Coran contra el maltrato animal que se empezará a tratar mañana en diputados. Libertad de prensa. Desde su cuenta de ex, el presidente criticó a cuatro periodistas de una radio que viajaron a Miami a cubrir la Copa América. Reposteó un mensaje que los acusaba de no redistribuir sus ingresos y de ser socialistas con la plata ajena. La Corte Suprema dejó firme la condena perpetua de Nair Galarza por matar a su novio. Y era la última chance que tenía la defensa de la joven en la justicia argentina. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario y confirmó así la sentencia. Yo no fui. Quien se sumó al barco de pegarle al gobierno fue el PROM, con la firma del propio Mauricio Macri. Es que la Fundación Pensar, con María Eugenia Vidal a la cabeza, sacó un informe con una conclusión que nos deja pensando. Hay más interrogantes que certezas. Afirma que el rumbo económico es el correcto, pero dice que es el peor arranque legislativo de la democracia y advierte por la suba de los piquetes. Dos de la selección. Entrena. Messi practicó con el grupo antes de que la selección viaje a Houston, donde ya está a la espera del partido ante Ecuador. Lío viene con una molestia que lo dejó afuera del encuentro ante Perú y tal vez se pierda el cruce de cuartos. Scaloni tiene en la cabeza que el capitán vaya al banco. Habemus Arquerus. Jerónimo Rulli irá a los Juegos Olímpicos y será el arquero titular de la selección sub-23. Los otros dos mayores serán Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. Denunciado. El periodista Pedro Brieger fue denunciado formalmente en el Senado de la Nación por acoso sexual contra 19 mujeres. Era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador. Sostuvo Agustina Kahnfer, una de las denunciantes. Las denuncias públicas se venían acumulando en redes sociales y Brieger había sido corrido en sus trabajos en radio y televisión. Loan, entre pericias y denuncias. Encontraron pelos y manchas rojas en la camioneta de Caillaba y Pérez que cotejarán con el ADN del nene. Recordemos que días atrás, Laudelina, la tía de Loan, había denunciado que fue atropellado y que el matrimonio descartó el cuerpo. Los resultados de estas pericias, que serán clave, podrán demorar varios días. Anoche, miles de personas marcharon en toda la provincia pidiendo la aparición del menor y la justicia logró abrir el celular de la tía para analizarlo. Come a Zania. En su primer partido en Grand Slam, el marclatense Francisco Comezaña derrotó al número 6 del mundo. La victoria fue en 4 sets, 6-4, 7-5 o 6 y 7-6, Andri Rublev. Tiene 23 años y está en el puesto 122 del ranking ATP. Alerta por el frío extremo en el sur. Clases suspendidas en Bariloche y El Bolsón. Nieve y temperaturas muy, pero muy bajas que se trasladarán al resto del país a partir de mañana. Los últimos días, tres personas en situación de calle murieron en la ciudad de Buenos Aires. Se acercan las vacaciones de invierno y Mar del Plata te espera. Lobos marinos, la Rambla, unos ricos churros, chintonerías artesanales y las mejores obras de teatro. Mar del Plata, todo lo que sí. Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau!